Hola a todos y bienvenidos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Hearthstone habíamos pasado ya al modo normal de roca negra y tenemos los 12 aquí de esta clase el guerrero y el chamán, vale, el guerrero nos da cada vez que recibe daño, 12 daño al enemigo y inflige 12 daño y desbloquea los 7 de sobrecarga, esto para el chamán que ya estaba poco roto es una sobrada Vale, a ver... ¡Garros contra Gar! Te voy a dejar de piedra ¡Victoria o muerte! Puede ser Yo creo que ya sé cómo va a ir esta baraja Te haré pedazos ¡Magma! Ten cuidado con esas cosas rocosas, quieres ¡Listo! No, gracias ¡Diez de ataque! ¡Listo! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ay, procura no explotar! Si, pero mira, ya está ganado ¡Ya hemos ganado! ¡Qué cosa más fácil de desafío! ¡Atque! 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 ¡Y por favor! El modo leíco de este ya sé cómo pasarlo, vamos, como guerrero. Vale, y vamos con el chamán que nos da la carta OP. Bueno, la verdad es que pensé que iba a durar más si no lo hubiéramos grabado con el mismo vídeo de la aventura. Vale, yo creo que está bien. Aquí tenemos que gastar todo el maná, si no... No es feo. Vale. Tres manás. Tres manás. Tres de años. Sobrecarga uno. No, vamos a apartar tengo. Y ya sí. Vale. Que cabrón, pero si ya estás muerto La verdad es que pensé que iban a durar más Demasiado fáciles desafíos. Pues nada, nos quedan los modos heroicos que no he empezado siquiera Tengo que hacer también los de la semana pasada ¿Cuántas alas son? Son 5 alas. Nos quedan 3 semanas más Pues nada, vamos a dejar este vídeo por aquí, pensé que iba a ser más largo la verdad Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, comentar mi gusta favoritos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!